Ya está su hermano bailando, ya se pare la cuerda que hace, ten en la ojita los besos Como de buena cultura y con el corazón en la mano Ya ve a la mano y gozando con su mujer en la mano Y en el oído le va cantando, feliz cumpleaños Somos de puertiña y ahí no lo digamos Vamos a la familia, como los buenos y tan El rey de la armonía entre los demás Somos de puertiña y ahí no lo digamos Vamos a la familia, como los buenos y tan El rey de la armonía entre los demás Tipo Flamengo Hoy es día de alegría Mi ojo se viene tan guapo Y es más lleno de chulería Que no te preocupes si la dejó En tu cumpleaños Manuel Sentamos rechamos juntos Junto con tu hermano Ya ve a la familia